¡Muchas gracias, mi amor! ¡Es súper bonito! ¡Lo hemos contado! Es su versión del cumpleaños, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero, cariño! ¡Y a ti! ¡Felicidades! ¿Cuánta el cumpleaños, Feli? ¡No! ¡Bieeeeen! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Qué buce, bastia! ¿Mamá? ¿Mamá? Cumple 24 años hoy, ¿eh? A ver, Mía ha perdido un pendiente Estamos súper disgustados A buscarle, venga ¡Mascale! Muy despacito, ¿eh, chicos? Yo también quiero que sea por aquí Mía ¿Dónde está el pendiente? ¡Confiesa! ¡Y lo encontramos! ¡Bieeeeen! ¡Oh, perfecto! ¡Buenos días, Cuchupletillas! ¡Buenos días, Cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno Pues... ¿Hoy? ¿Hoy qué es? ¡Hoy es tu cumpleaños, como ya me han visto! ¡Hoy es mi cumpleaños! Llueve, así que vaya... Normalmente, el día de mi cumpleaños Y siempre hace mal día Hace dos años... Que va a ver a la prima Y nada, ¿hoy? A un restaurante chulo, donde yo fui a mi cumpleaños A comer, Martina no quiere invitar Jonathan me quería llevar para mi cumpleaños A comer a Altípica Que es el restaurante italiano Pero que lleve a Jonathan por su cumpleaños Pero he decidido también invitar a... A mis tíos Y a... Y a mis abuelos Así que nada, ayer... ¡Llamamos! ¡Está lloviendo un montón, eh! Sí De repente Y al final, en vez de para tres Porque Martina también cuenta Para nueve Para nueve Sí Sí Pero bueno Que no todos los días se cumplen 24 años Hombre Claro que sé Y bueno, así nos juntamos Mi familia y tal Estamos juntos Los vemos Y esas cosillas Y nada, con chufletilla mía Va durmiendo Martina Sí, ahora le voy a poner plástico Sí, ahora le voy a poner plástico Y Martina hoy está un poco... Está en real En real total No sé qué me está haciendo Pero me está doliendo un montón ¿Vas a ver a la prima? Sí Ah, ha dicho que no Así que ya no la ves Sí, la va a ver Y va a jugar con ella Sí, se llevan súper bien Bueno Y nada, con chufletilla Vamos a dejar de grabar Luego grabamos otro poco Sí, yo le voy a grabar Porque está lloviendo un montón Mirad qué chulo El restaurante Y nos han puesto esta habitación Como apartados Como un reservado Qué chulo Qué chulo Qué chulo, ¿verdad? ¡Mira esta papá! ¡Mira ahí! Ahí está Ahí Lo puedes poner más ambiental o más Mi papá ¿Os gusta? Así o no Estamos aquí en un... ¿Qué te vas a coger? Una que llevaba salchichas Sí, ya La pasta A ver si se enfoca Pasta Ensaladas Pisas con tomate Pisas sin tomate Yo no creo que se haya caído, eh Postres Primera que vamos a probar es... Cinco... ¿Qué es eso? 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 Ahí viene la otra carroza Sí, ya ¿Qué es eso? No se ha creado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué es eso peor de mamá muchas gracias que tal la comida estaba rica y esas dos que vaya a trastillos bueno Jimena no tanto pero Martina está a trastillo es que es muy chiquito me cae un botón a ti también a mi me ha gustado mucho me encanta el sitio como habéis visto una zonita así muy chula que le estoy diciendo a mi tía que se abra un blog se haga un blog o se haga un instagram y suba instastores y directos en instagram yo voy a hacer un directo ahora mismo bueno si se anima ya os lo contaré para que la sigáis ahora vamos a una vueltecita si la sueltas y se va la carretera no se coge es que hay una colcha de Mickey y mamá no así pues eso estaba todo súper rico y ahora vamos a ir por ahí a tomar un cafecillo y mía se ha levantado a tomar tetita pero mira está ahí tranquila ahora estoy viendo aquí una tienda en el que venden cosas para san valentín y que no os oiga jonathan porque estaba por ahí delante pues la verdad es que no tengo mucha idea de que le voy a comprar a jonathan o que voy a hacer para el día de san valentín es que antes cuando no tenía hijas pues preparábamos cosas súper bonitas súper románticas todo lleno de globos nos íbamos a un hotelito nos íbamos de escapada pero es que claro ahora con las niñas es casi imposible sacar tiempo hasta para irte al centro comercial y comprar algo y ahora que jonathan está de baja y está todo el día en casa no sé cómo hacerlo porque claro cómo hago para despistarle o inventarme una excusa o algo porque encima a mí es que se me nota muchísimo yo no sé mentir ya sabéis que mi cara es el reflejo de lo que siento si estoy triste se me ve triste si estoy contenta se me ve contenta y claro es que es súper difícil porque no sé cómo lo voy a hacer para organizar algo algo bonito comprarle alguna cosita aunque sea un detallito oye que yo pienso que bueno yo soy de las que piensa que hay que demostrarse que uno se quiere todos los días del año que no hace falta poner una fecha para decirse te quiero para comprarse algo lo que sea pero sí que es verdad que bueno tener ahí un día señalado en el calendario en el que puedes hacer algo romántico y salir un poquito de la rutina pues también está bien se me está quejando porque se le ha ido el tete nada que te quiero ¿y qué? este cumpleaños un beso ¿ve las cigüeñas? mira están ahí arriba mira te las voy a enseñar mira la pantalla de la cámara mira que se le ha hecho una foto mira mira la cigüeña mira ¿la ves? ¿dónde está la cigüeña Martina? mira aquí mira ¿la ves? bueno con chupletillas pues ya nos vamos a casa hemos estado tomando un cafecito y eso con mis tíos un zumo de melocotón en nuestra casa en nuestra casa un zumo de melocotón porque no somos muy cafeteros que digamos en nuestra casa yo nada y la verdad es que es una pena porque hace bastante mal día ha empezado a llover y no es como para dar una vuelta o ir a algún sitio así que nos vamos a ir ya para casa bueno lo bueno es que luego esta tarde pues vienen nuestros amigos a cenar y pues estamos un ratito con ellos pasamos así pasamos así la noche y bueno que siempre viene Fran Tal y Roberto en este caso no van a venir María y Ángel porque Ian está malito sí pero bueno con ellos siempre hay risas aseguradas así que luego ya lo celebraremos otro día aparte con María y Ángel que la verdad es que nos da mucha penita que no puedan estar claro y más por el motivo que no pueden estar que es porque Ian está malito Ian está malito y si viene y se lo pega a los nenes y tal pues es mejor que no claro es eso así que nada pues ya nos vamos a ir a casita sí qué pena mirar ¿has visto? ha llovido un montón qué miedo tío hola se le abren los ojos uy qué miedo bueno con chucletillas hemos ido a una tienda a comprar guarrerías en plan sí hemos comprado patatas fritas pipas y eso pero vamos a comentaros una cosa tenemos la casa he hecho una como pero es mi cumpleaños así que vamos a sentarnos a tomar a comernos una pipa con un refresco tenemos la cama sin hacer y dos cosas no recogidas vale claro que hoy no hemos hecho nada por así decirlo nos hemos levantado y nos hemos ido bueno da igual que hoy no vamos a pasar de polvo jajaja y pues eso hemos comprado unas pibas unos refrescos y vamos a ver una película tumbaditos en el sofá que encima como hace frío y llueve pues apetece un montón ¿verdad? película sofá mantito mantito que guay y hemos comprado una cosa a lo mejor vosotros no os podéis dar una idea de qué hacer con ellos ¿qué hemos comprado? ¿los donetes? sí donde hemos ido a por las guarrerías en un chino sí, en un chino pues se ha visto estos donetes que uno de ellos pica, ¿no? claro no es publicidad ni nada, ¿eh? ya lo hemos visto en internet y nos moló sí, en YouTube hay challenge cinco donetes y uno de ellos pica y no sabes cuál entonces es como seguramente esta noche estamos pensando en hacer algún reto o algo y a lo mejor como esta noche vienen nuestros amigos a lo mejor les convencemos para hacer algo muy seguro, vamos no les vamos a convencer no les vamos a convencer esta gente se apunta un bombardero un bombardero un bombardeo, perdona madre mía qué miedo qué miedo y mira, esta niña no la vais a ver pero es que es una santa de verdad, ¿eh? sí, yo le decía a Tamar antes mejor que sea nuestra hija a ver, es que es una niña súper, súper buena, ¿eh? sí, yo antes le decía a Tamar yo flipo porque de vez en cuando te veo de la alpecho y le cambio algún pañal que si no diría que es un bebé rebord de estos es que no se la oye, de verdad o sea, llora en el cambio de pañal y últimamente ni eso últimamente ni llora en el cambio de pañal y es que de verdad es que no se la oye o sea, está todo el día durmiendo durmiendo, durmiendo pues nada al final nos hemos liado, ¿eh, mamá? sí cuenta, cuenta cuenta por qué nos hemos liado en el YouTube que al final nos hemos liado como os comentábamos antes en un principio íbamos a sentarnos en el sopa sí, en el ampel en el bar y al final está que era un buen plan que también era un buen plan sí, estábamos aquí trasteando y dice Tamar oye, ¿y si hacemos un directo en YouTube? y... ¿por qué no? y así hablamos con las cuchupletillas hacíamos mucho que no hacíamos un directo la última vez en Instagram que hay muchas que no me seguís por Instagram pero creo que en YouTube pues engloba a la gente que me sigue por Facebook por Twitter por Instagram por cierto Instagram es la red social que más utilizo entonces allí pues voy actualizando cosas de nuestro día a día antes de que lo veáis por YouTube entonces os recomiendo que también me sigáis por Instagram que es arroba arroba clariscanal y ya está y ya está iba a decir puto con y vamos a ver vamos a entrar a ver cómo se entraba esto mi canal mi canal nuestro canal ya antes era más mío porque solo subía vídeos del embarazo o yo hablando pero ya se ha vuelto esto en nuestro canal ahí están nuestras tarcitas guay y esta es la mía que mirad que chula que cuchillo la tarcita de Tamarita que es una cámara y esta es mi tarcita que es una camboy y la mía pone en la de Tamar la pone sonríe cada día y en la mía pone haz algo divertido cada día está muy guay lo compramos en Tenerife sí, en una de Hoppe wow ahora es imposible hacer directos de YouTube piden como que te descargues cosas y antes no te tenías que descargar nada era todo muy sencillo mirad veis a salir en el vlog de mi cumpleaños cuchupletillas feli happy party qué guay cuánta gente qué rápido vas es que apenas puedo leeros mucho platillas eso es que Jonathan ha perdido un reto siempre me dijo a mí no andes sentir con el pijama del Pikachu ya que más da tú sola suéltalo suéltalo no lo puedo ya retener suéltalo suéltalo pues ya está chicos ya está hombre se estaba deseando hacerlo le encanta a Frozen más que a Martina identifíquese por favor como se me cayó un electricista su padre tiene alguna empresa de electricidad JRM afirmativo y página web sí también madre aquí publicidad gratis o sea no nos ha pagado pero los que necesitéis algo de electricidad o cualquier cosa a nuestro amigo Frank a nuestro amigo Frank y su padre que son máquinas sobre todo su padre Frank va de postureo aquí en los hospitales de Madrid lo hacen todos sí 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 pero lo hace todo el padre no Frank no Frank no no contra tu hija Frank sin la supervisión de su padre la página web es JRM no sé ahora que lo diga ahora la preguntamos sí sí porque me lo dijo y digo ay sí claro tío a ver si la digo sí ahí tengo un pequeño tomatillo ahí en el calcetín lo veis pero mira a mí mira a mí mira estos que cookies pues si no tienes pies tan mala dice Juni dice Juni que dice Juni siempre que que camino haciendo malabores porque tengo un pies malo de pequeños como tengo un 35-36 de pies y tengo un piecetillo de chiquitito ¿qué pasa baby? ¡Fran! ¡Hola! oye que te estamos haciendo publi a la página de tu padre pero no recuerdo como se llama jrm jrm.com.es jrminstalaciones.es jrminstalaciones.es vas tú si contactas por la web vas tú claro con mi padre claro él no va a hacer nada pero su padre yo soy el que curra me parece el que va a leer esto y esto es más si va él solo nada no . olvidate porque le dije que le puse en la antena del salón jrm.jajaja 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 jrm.m.jajaja jrm.jajaja y a manos frías jrm.jajajajajajaja oyyyy 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 por favor venga abre lo que te återío frana venga me la juego digo que es de primor aunque la bolsa que me dio no tenia nada que ver con el regalo Has visto? jrm.jajajajajajaja que sea la figura de Rick que sea la figura de Rick de Rick un pop es para Johnny en verdad anda como lo sabias lo de Jack Skeleton que le gusta porque le hiciste un dibujo en la tripa por Halloween tío y yo pensé en eso ah pues no era Jack Skeleton pero le has clamado mazo sin querer me encanta algo de Jack Skeleton mi tío como pesa no a ver eso en realidad es de papa bueno 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 y eso pues yo que sé cosas de mujeres eso es lo que te digo Johnny eso son cosas que utilizan yo llego primero y dijo mira algo para una muchacha que acaba de ser madre me encanta muchas gracias si que es pues mira es se laje el champú sales para el baño para relajarme está llamando guarra mi mujer que no se ha dicho no 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 me encanta muchas gracias de nada chufletillas aunque no la veis en el vlog de hoy yo le regale la cámara esta a Tamara vale quiero decirlo para que se acuerden y la funda del portátil acordaros tenéis un vídeo en el canal hombre mi chico con su presencia ya me ha regalado voy a estar con él pues este para mi estantería no que pesado todo para él eso para mi jajaja eh wow para la estantería que ahora lo de las instalaciones no llaméis a instalaciones lo corto directamente esto para ti es percioso es para ti es para ti es para ti ah chichebuena con vela de terciopelo mi patuco joder eh pues me gusta es tan diferente a ti es muy para ir tu y yo juntos es verdad yo también digo graba así a mi me gusta Baa Pues a mi me gusta Si, si, a mi me encanta Pero es una M pero en mazo grande ¿A que si? Se llevan grandes Bueno, mazo, me encantan Muchas gracias chicos ¿De que tienda es? Y Pull El Pull no da papel y Lesslie Mira, le he puesto que trajera servilletas Viva Domino ¿Natalia? Para ti Natalia, te han traído servilletas Oye, ha traído un manzo el tío, te la guardo para otro día O te la llevas Se ha arrollado Guárdala Delisius Rico, rico, rico La bebida está fuerte últimamente Capitán América Ah, es por eso el que estiliza